¿Qué tal amigos de Red Bull? ¿Cómo están? Ya salió el análisis de Road of the King y confirma que el meta indio se mantiene con tirlemento. Esto nos sirve también para lo que viene a ser TSG porque vamos a denotar que el deck sigue funcionando, sigue estando en top pese a toda esa limitación que ha tenido y también una triste noticia que la vamos a ir a ver de pena. Hoy día deberíamos tener un torneo de Duel Links y no ha habido porque solamente se ha escrito uno de mis miembros así que voy a ver si es que hoy en la tarde lo hago para los que juegan Duel Links pero para todo el mundo, no solo para mis miembros y vamos a regalar 5 dólares y voy a ver si lo hago hoy o mañana así que este fin de semana se esperan nomás para poder jugar Duel Links. Contra mí hacemos toda una torre de ratas de dos horas y genial pero bueno por mala suerte sólo se inscribió Wade y ensalabos. Y vamos a ir a ver el reporte de OCG 4 y 5. Lo han apuntado en dos porque se han demorado un poco, lo estoy poniendo en español. Carta promocional Guillain de los Super Heavy y tenemos directamente los tirlementos. Está doliendo, ¿no? La espalda, sí que estoy un poco asustado, creo que es un nervio. Tenemos por acá tirlementos 27.8, Pureli 8.6, Trivigate 8.6, Vistial, Cash Tira, Labyrinth, Gishki, Gishki, Sprite, Branded 2.6, Drown Link, Runic, Samurai, Super Heavy. Está interesante el formato, hay que decirlo, tirlementos sigue estando fuente. Por acá nos pone, terminó 12, ¿no? En un equipo de 30 participantes, ¿no? En el caso de Vistial se convierte en el vaso de contendientes. Acá mismo dice, se convierte en el vaso de contendientes superior y la cantidad de monstruos Vistial que se juegan ha aumentado considerablemente en el metajuego, lo que resulta que Triple Tactical Talents y Triple Tactical Trush regresen al Main Deck y al Zayde. Esta carta de acá es la que va a salir en Hipernova y es una carta que debes de considerar porque fuera de todo, de que sé que va a estar cara porque ya está con el precio 60-70 dólares. Dice, si tu oponente activa efecto monstruo durante este turno se te da una normal trap directamente desde tu deck, desde tu deck, excepto esta de acá. Y si tu oponente controla a monstruo, tú puedes agregar esta carta a tu manes estante. De cerca no puedes activar el turno, o sea, si la pones se te da no la puedes activar, pero si tiene un monstruo, si tu oponente activa efecto monstruo durante este turno y tiene un monstruo, o sea, vas a poder activar, de agregala la mano, si la puedes activar directamente y se vuelve muy pero muy buena carta en lo personal. A mí me gusta, es muy buena carta, y esta es una carta que va a brillar en el MTSG. Disculpen la comparación porque se queda en el sentido. Siempre comparas OCG y TCG, pero hay que decirlo. Purely también es otro de los principales contendientes y el exigencore en el side del excelente preliminar del monstruo. Exigencore es el hechizo rápido y se puede activar en 2DRAWFIT. Efectivamente, el oponente extraña por el sleep memory. Exigencore también podría ser usado en contra de Exigencore, con 5 materiales, el separar todos los materiales de él. No se trata como un efecto que afecta a los monstruos, lo que te permite separar los materiales. Una vez causado E, no afectado por efectos activados de tu oponente, tiene 5 más materiales para dejar de aplicar. Dado que Purely nor ya no tiene el efecto que lo hace, no afectado por efectos activados de los oponentes, sería devuelto al stride y los monstruos materiales serían invocados. La decisión relevante de Exigencore se activó al lesionar el número 86, también erórico, Rangomian o 3 materiales. Bueno, está por acá parece que hay una Ruling. Acá me parece que hay una Ruling, o sea, si en Japón hay una Ruling del Rangomian contra el Exigencore. O sea, ya es otro tema para tocar. Y acá tenemos sentir elemento que le ha agrandado para que lo puedan chequear. No está nada mal, a pesar de que tiene 1, 1, 2, 3. Es increíble, yo creo que es uno de los pocos de que compuna. 1, 1, 1, 1, pero esto 1, 1. Esto por acá no tiene su fusión, maniada. Igual sigue siendo el deck más cabrón y más pinche molestoso del formato. Y yo se los digo en lo personal, lo he probado jugando y se vuelve muy pero muy bueno. Algo que debo destacar en TCG, se va a poner muy de moda jugar dos de lo que viene a ser el triple T en main deck, el tercer en side y un truch o tres truches. Es muy obvio. Puramente, por acá te dicen cómo quedó, puramente ha comenzado a minimizarse extraer, produciendo los monstruos Exit to Rarely. Espacio para más monstruos de utilidad. Agentes Moon, por ejemplo, protector, protector, agente Moon, por si acaso, si no lo conocen. Protector Moon, ¿dónde está? ¿dónde está? Protector de Hand Moon. Acá hay una traducción mal. Ah, acá está. Diré, no, está por acá. Si, si esta carta del insumo, tú puedes mandar a un santo en el sky o el que te menciona de tu deca cementerio. Y si es que, y si es en el campo, tú puedes agregar a un agente Earthman Odex. Tú puedes tributar un fake monster. Entonces, está que tiene un oponente MonsterCard. Destruylo. Entonces, solamente pulsar el efecto de agente Moon, netamente para tributar, ¿no? Y Sky Striker es Azalea, que esta es una promocional, por si acaso, para los que no saben. Esta es muy buena, porque destruye una carta en el campo. O sea, eso es interesantísimo. No, debe ser el insumo, ¿no? Eh, you can only special summon. Ah, es en una esportura, no, si acaso es especial summon, teniendo una carta en el campo, destruyelo. Y te pide un Lion Dark, o dos LAR, o dos LAR, o dos LAR y un Dark. Eh, si tienes más espera en el cementerio, una vez por turno, al estar en el Nash, tu batalla es un monstruo, tú puedes removerlo. Eh, un spell, ¿no? En la guerra y destruye el monstruo. Es interesante, y de acá te dicen que proporciona utilidades de efectos de eliminación de mágica central. Lo que te parece que Moon se rinde tributo por el costo de activar su efecto, lo que permite usarse para destruir el skill drain del oponente. Ya te están diciendo la techa. Por eso siempre digo que lean, lean este, este, este reporte siempre de Rato Fekin. Lyricus, eh, Lyricus, eh, Lirilus, el efecto recital Starlink se usa para agregar Diddy Crow del mazo a la mano, además de ser capaz de detener el efecto cementerio del monstruo de tiramento. Diddy Crow también podría usarse en la coincidencia de Espejo Pureli en cadenas del efecto de Lili del oponente para desterrarlo, desterrar el hechizo de Pureli Quick Effect objetivo y detener la invocación Exit. Es un deck bueno y que está molestando bastante, no sé qué, parece que se va a poner de moda por acá, así que atentos con el Pureli, no me gusta mucho por lo que son medios perrititos, pero es interesante ver a todos los Ibis en el Strike, y como lo dicen, están comenzando a utilizar cartas para poder destruir, para poder manejar un poco más el campo, y eso lo hace interesante el deck y también a Zeus. Por acá tenemos un Psydeck, no, esto que no le aplica mucho, el caso del XY Exit en Core, que no está nada mal. Y de ahí te dicen, Trivigada, hay un aumento de mazos combinados en el metajuego, con el surgimiento de Sprite Bestial, Pan Bestial, Super Heavy Samurai, y varios mazos que usan el paquete Super Heavy Samurai, lo que hace que Derrubo y Morse une inclusión razonable de Meade, lo han metido a Meade. En la fragancia de hechizo, el Antispel Fragan, en la cubierta lateral, o sea, el Neysideck, es lo que debo de imaginar, podría usarse contra Super Heavy Samurai, impidiendo que Super Heavy Samurai agregue. Se activa como hechizo de péndulo, y la fragancia de hechizo también es útil para evitar que el oponente active Derrubo y Morse. Sigue jugándose a casi igual, muchos acá en TSG están pidiendo el Banic o la imitación del Castor, no sé por qué, yo todavía lo aguantaría un poco. Y por acá, como te están diciendo, el Antispel es netamente para detener el Derrubo y Morse, cartas de mágicas y trampas que se puedan jugar. ¡Bistial! Este formato con Vistial está bien bonito, me encantaría tener el deck. Los monstruos Vistial en el deck son de level 6 y 8, y necesitan un cantante nivel 2 para invocar monstruos iconías, 8 y 10. Dado que el Mazo está ejecutando una serie de monstruos turno en level 2, Sprite te convierte en un buen paquete para ejecutar su sinergia en level 2. Un combo de Sprite es para invocar normalmente a Ringo More, este de acá, Apple Draw, que este es una cartaza, gente. Y creo que lo mencioné cuando salió, y que también los pros estaban diciendo, Jeff Jones dice, ¿qué tal cartaza? Tú lo puedes hacer Special Summon de tu mano durante tu mes y si es que es muy buena, deja un token, es uno de los que va a venir para Cyberstore Access y se vuelve una cartaza. Te dice, ¿no? Para normalmente invocar esto, voy a invocar especialmente Sprite, que traerá Jet, ¿no? Jet, unhead, perdón, y Sprite Blue se usarán para Sincro de Cupido, lo que aumentaría el nivel 2 a 6. El efecto cementerio de él podría activarse para invocar un Special Summon, unhead Apple Token. Cupido y el token se usaría para Sincronizar a Chaos Ruler, que esto no tenemos. El efecto de Cupido agregaría a Caligo Cloud Crowd, que lo están utilizando. Ojito para esto, ¿ah? Si puedes conseguirte uno o dos para a futuro jugarlo, porque si es que te piensas armar este deck, no es nada malo. Te lo agrega el Casio Cupido. Y luego el efecto de Cupido, más de la cariaca en tu carta del mazo, dado que el gobernante del caos da tributo oscuro, el lado mágico caótico oscuro, que el Caligo podría ser convocado especialmente y juntos usarían para invocar Sincronía a Sprite Brint. El efecto de Sprite Brint enviaría a Shinobi Necro de la cubierta al cementerio, Char Ruler y el Caotic se invocarían de manera especial de cementerio, porque Remue es el Shinobi más él y se convoca, y se invocaría de manera especial de cementerio desterrando a Cupido y a Shinobi Necro. Y Shinobi Necro que el efecto se invocaría especialmente desterrando, luego con Far Ruler podrían usarse para Sincronía a Bestial Disparment. Este es el nuevo Bestial. Casi todos están usando gente, por si acaso, para los que digan, tío, las nuevas cartas no se usan. Casi todos se están usando, se los digo de verdad. Hasta el Bestial, esto, todos los sinfros, Ciber, ciber, ciber y hernético. Ya se me olvidó el nombre. Ya se me olvidó el nombre. Este es Inicio, Un Límite, no. Categorías, donde venía esta vaina. Sager Impact. El tío Rey se olvida el nombre. Qué mal estamos. Estoy viejito, ya. Como tanto, me molesta esta. CyberStone Access. Y esto tiene que ser un acceso muy, muy buen expansión. Y dice, incluso, si un monstruo Vistial usar solo un monstruo Sprite, un monstruo túnel de level, proporciona una forma de entrada con Ruler, no para acabar, y antes Sprite y Starter, usan hacia el final del combo para terminar con el IP más arena. Redispution podría invocarse de manera especial a la idea, ¿no? El level 2, el de por acá, el de por acá, ¿ya? Y de ahí te dicen, no, un monstruo de fusión sincronía de level 2 o Vistial, invocar especialmente a Soul Hunter. Por acá está Soul Hunter, ¿no? Soul Hunter, ¿no? Por acá, Soul Hunter Yu-Yu. Acá vamos a ver, el de por acá. Acá te dicen el Soul Hunter, que no tiene ningún efecto, pero te dice Lord of the Lamb, Invader for the Non-Animation. Te sirve también con el Redispution. Difusión, ¿no? Un monstruo de fusión sincronía y sintonizador de nivel 6. Ah, ¿el túnel? Eso no me acordaba. No, 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 no. No, 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 no. No, un monstruo de nivel 6 que abriste con una manual de level 2 o sintonizadores. Ah, ya, con túnel de level 2. El monstruo de fusión invocado especialmente por Redisput también. Este es un monstruo de en efecto, lo que permite que Ringuru, de las sin manzanas, el Apple Brown, se ha invocado de forma especial desde la mano. O sea, tiene muchas formas para jugar. Este deck está broken, la gente. Este deck está bastante broken. Esta que hace desmadres en OCG y no es nada malo. Miren, está jugando mucho esto contra el PURRELY. El PURRELY todavía no despega mucho en TSG. Y por acá te dicen conclusión, que realmente toma la delantera con PURRELY, TRIO Y GATE, BISTIAL. Detrás, DROELANDLOCKVIR y DARRULY se juegan en MIG y ONSIDE contra el aumento de los mazos combinados en el metafuegos. Bueno, ahí te piden para que colabores. Y en el caso de que siempre vemos decks estritas, por acá tenemos los decks de campeonatos. El TIRLEMENTO, que está muy igual. El PURRELY, que parece ser el que han puesto. No está nada mal. El caso de otro PURRELY, parece que mata rápido este deck. Son uno de los decks que están muy amativos. Por acá tenemos otro TIRLEMENTO, que ha cambiado más que todo en el main deck un poquito. Y por acá tenemos más respuestas. Déjenme chequear si sale algo. El Exitent Core. Nada más. Voy a cerrar por acá. Por acá tenemos otro TIRLEMENTO, otro PURRELY, PURRELY y TIRLEMENTO, que son los más abundantes. Creo que es el mismo, sí. Por acá tenemos el caso del Bistial. Con el de acá, con el Sincron nuevo. Esto viene en la nueva expansión donde van a salir Reprints. Ojito, ahí está este bicho. Ojito, este bicho. Y esto cuando salen a Restorances. Y por acá tenemos igualito. Ah, miran, un DINOMORFIA, que tantos muchos me piden. Bien, con el caso de los Labyrinth. No es nada mal este deck. Este dinosaurio con su trampa es bien fregadito bajártelo. Por acá tenemos otro Labyrinth, que ha bajado un poco la utilidad. Pero igual sigue siendo uno de los decks fuertes. Por acá, por acá también, CASTIRA. Con todos esos toques. Igual sigue siendo un muy buen deck. Miren, casi todo a dos. Dos, 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 dos. Muchos siempre me preguntan, tío, ¿por qué llevan todo a dos? Porque si te enfrentas a otro CASTIRA, te lo lleva. Y su Follow Back es igualito. Por acá, por ejemplo, tenemos Sprite de Trivigate. Por acá tenemos Purrally, que parece ser que va a abundar. Por acá tenemos Traptrich, que es regulara. Pero no es nada malo, porque esto sale bastante económico para armártelo. Gracias al estructurado. Sale casi todo en el estructurado, menos de algunas genéricas. Y por acá tenemos las buenísimas de las queridísimas Exorcistas. Que con los nuevos espíritus combinan muy, pero muy bien. Y ya para acabar, por acá, este es el Punk de Bestial con Apple Draw. Que es muy bueno también. Y este es más que todo para ser Chaos Ruler, que no hay en TCE. Por acá tenemos un CASTIRA, ya tocadito. Por acá otro Labyrinth, que es una opción viable y factible para muchos. Por acá tenemos otro CASTIRA, que se está jugando CASTIRA. Me sorprende tanto CASTIRA. Y por acá tenemos el IRILU, que algunos lo siguen hujando. Por acá hay otro TIRLAMENTO. Si van a darse cuenta, todos juegan igual. Es muy similar a todo lo que se puede ver. Y por acá hay un Branded. Este es interesante porque el Branded ha tenido este doble soporte. Que es de hecho que así creo que se va a jugar 2-2-2. Y casi todo lo que tiene es por acá. Me parece una excelente opción. Con esto termino el video. También no quería hacerlo tan largo. Disculpen que no se ha podido hacer el torneo de Luen Links. Gracias igual a los miembros. No se olviden suscribirse y activar la campanita. No se olviden suscribirse y activar la campanita. No se olviden suscribirse y activar la campanita.